Yo, tengo Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorado Con mi gato atimao, ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigga Porque Calderón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Llego en primera y me tratan de segunda A mi tena le encanta comer negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Me digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes conmelo han dao Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos dos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato